de la asamblea del día de ayer del PAN, esta asamblea donde se eligieron a consejeros nacionales, a los consejeros estatales, y comentarte que pudimos platicar con Héctor Jaime Ramírez Barba. ¿Que no quedó? No quedó, quedó fuera de ahí del Consejo Nacional. Y bueno, pues es una declaración con palabras cortas, pero con frases cortas, mejor dicho. Y nada más decirte que, por ejemplo, él dice que él se veía como uno de los integrantes de la lista en el Consejo Nacional, pero así es la democracia, y él termina un periodo de ser consejero nacional. Actualmente, bueno, pues él está en este cargo, y así es la democracia, a veces toca y a veces no. Y también se le cuestionaba sobre si este resultado del día de ayer, donde queda fuera del Consejo Nacional, afectaría el proyecto político, personal que tiene Héctor Jaime Ramírez Barba. Y dice que no, dice no, porque yo no estaba... Yo creí que te iba a contestar, ¿cuál proyecto? No, 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 cuando le preguntan por las personas que votaron por él, afines a su proyecto personal, y él contesta que no, porque no estaba jugándose la elección a la gubernatura. Tenemos un inserto, y por ahí dice esta frasecita que me parece interesante. Si te parece, vamos a escucharla. De acuerdo. No, porque yo agradezco muchísimo de la gente que fue electa por el azar, que más de 290 me confiaran su confianza. Faltaron algunos votos para llegar, no se llegó, pero para nada, en lo absoluto, porque lo que estaba ahí jugando no era la elección a la gubernatura. Son 12 votos, o sea, el último que entró, Barón, fueron 12 votos. Bueno, se quedó en la orillita Héctor Jaime Ramírez Barba, ¿no? Y Alfredo Lin, pues creo que más lejos. Sí, él se quedó, Héctor Jaime, solamente a 12 votos, de Jorge Romero, el titular del INJU, del Instituto de la Juventud Buenajuatense. Y bueno, también sobre el tema de los consejeros de la Asamblea del día de ayer, habló la diputada Lidia García Muñoz Ledo, y él quedó como integrante del Consejo Estatal. Y bueno, se le cuestionaba sobre estos señalamientos que han hecho por presuntas irregularidades en el proceso. Ayer el senador Fernando Torres Graciano hacía señalamientos de coacción del voto por parte de Diego Sinue, o de afines a Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Y bueno, lo que Lidia responde el día de hoy es que si alguien está inconforme con el proceso debe acudir a las instancias. Esto debe tratarse por la vía institucional y no tanto mediática. Y bueno, pues esto lo hace en relación a las declaraciones de Fernando Torres Graciano. Y también, Hernando, me llamó mucho la atención que descienda el proceso. Dice que fue un proceso democrático, un proceso a los que está acostumbrado el Partido Avisión Nacional. Y si te parece, también la escuchamos, tenemos un inserto de ella. De acuerdo, adelante. Democrático, como todos los procesos que llevamos al interior de Acción Nacional, yo vi una alta participación de los compañeros panistas, eso me dio mucho gusto. Fue una asamblea bien organizada. Y me parece que, bueno, aquí el tema es, estábamos eligiendo a quienes nos van a representar en los consejos, que son la conciencia del partido a nivel nacional y estatal. Y me parece que el resultado fue una amplia participación de los panistas. Y bueno, ahora me toca también a mí encabezar estos esfuerzos dentro del Consejo Estatal. Y estaremos trabajando ahí muy de cerca con los compañeros. Muy bien. Bueno, pues ahí están las reacciones. Carmen, gracias. Habrá más seguramente en la semana. Ah, estaremos pendientes. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Bueno, hasta aquí la parte de información política general de la sociedad y de cultura, como siempre, en la revista La Una. Pero tenemos los deportes. Además, es lunes, día muy bueno para empezar a hablar de la agenda deportiva y de lo que pasó el fin de semana. Muy bueno. Y bueno. Es. Y bueno,